Esta tierra es tuya, esta tierra es mía, desde el horizonte hasta la otra orilla, desde las montañas, costas, ríos y valles, la tierra es para ti y para mí. En el mundo vive una gente pobre y en el mundo vive otra gente rica y luego tenemos a muchos viajeros en busca de una oportunidad. Gracias a todos por venir hoy, desde todas las partes del Inquidiócesis, a todos los que han coordinado el evento, Elena Segura y a todos los que trabajan en ese equipo, que yo los siga bendiciendo y fortaleciendo. El Señor esté con ustedes. El día de hoy estamos aquí celebrando el décimo aniversario de la campaña católica para la reforma migratoria. Estamos todos juntos rezando para renovar nuestra esperanza, renovar nuestra fe, para seguir luchando por los derechos de los inmigrantes. Estamos rezando por la unidad familiar, que paguen las deportaciones. Estamos dando gracias a Dios por DACA. Damos gracias por los estudiantes, pero también al mismo tiempo rezamos para que sus padres también se beneficien de leyes justas. Estamos aquí para buscar una solución definitiva y no solamente algo temporal. Te pedimos, por favor, por todos los que han llegado a esta tierra en busca de seguridad y de trabajo. Mi nombre es Berta Carrillo y vengo de Sur Chicago, pertenezco a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la razón de estar hoy aquí presente es por apoyar, sobre todo a las personas que tienen la dificultad que yo tuve en algún momento de mi vida. Y que gracias a Dios, algunas personas lucharon para que yo tuviera mi estatus legal ahora. Y siento la responsabilidad de estar presente hoy apoyando. Hola, mi nombre es Jocelyn. Estoy de UIC. Estoy con la Fuerza Indocumente Alliance. Estoy indocumentada. Víste aquí cuando era 11. Ahora que estoy en el colegio, es todavía difícil para mis padres a conseguir tuyos. Por eso estoy involucrado con esta nueva campaña que se llama AXIS. Y que es un billón que estamos tratando de pasar a todo el estado de Illinois. Y que se trata de AXIS para la educación y carrera de educação para el estado de suceso. Y que permite a los estudiantes de estudiantes de estudiantes en cuatro años publicos y que la oportunidad de aplicar a los estudiantes de estudiantes de estudiantes que ya existen en esos estudiantes. Y que no tiene dinero. Esto es muy importante porque, como saben, la tuya es muy alta. Y como personas, es muy difícil para nosotros para ir en la escuela. Algunos de nosotros dropados y algunos de nosotros no sabemos cuando vamos a graduar. Estoy en la UIC y he estado ahí por tres años. Y creo que no voy a graduar hasta mi sexto año de la escuela. Y quiero ser un psicólogo. Y esto es muy importante para la comunidad y para todos en el estado. Bueno, el día de hoy aquí estamos en la plaza pidiendo tres cosas. Una, que ya no haya más separaciones de familia. La otra es que todos nos traten de la misma manera. Todas las culturas somos iguales. Y la otra es para que ya no sea más deportaciones. Ya no haya más deportaciones. Bueno, es muy importante la unidad. Como iglesia sentimos el llamado de Cristo Jesús a manifestar nuestra fe. Una situación que engloba a toda la nación. Que es el sistema migratorio que está roto, que no funciona por décadas. Y nuestra fe nos encamina a ese lugar para poder manifestarnos a nuestra comunidad, a nuestros representantes, senadores, a nuestras autoridades. De que ya es tiempo realmente de que se haga una reforma migratoria integral que abarque a toda la comunidad de inmigrantes. No es lógico de que tantos años que un sistema que no esté funcionando y solamente trabaja para cierto pequeño grupo. Y es tiempo que ya trabaje para toda la comunidad inmigrante que es luchadora, paga sus taxes. Es una comunidad que se integra a esta sociedad norteamericana. Dios de compasión y de justicia, ayúdanos. Ayúdanos a ser más conscientes de nuestros pecados como país. Cuando no abrimos nuestros corazones a los inmigrantes entre nosotros. Aun sabiendo que todos somos inmigrantes en este mundo. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados cuando condenamos a los indocumentados con leyes injustas y con un sistema de inmigración tan corrupto. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados cuando crucificamos a los inmigrantes con la deportación y la separación de sus familias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn y aquí vengo con mis compañeros desde la universidad. Yo soy indocumentada y me da mucho gusto estar aquí acompañándonos a ustedes a favor de inmigración. Y ahorita estamos luchando por una campaña que se llama Access, que nos daría acceso a estudiantes indocumentados para que podamos aplicar a las becas que existen en la universidad. Esta propuesta de ley va a ser anunciada en noviembre y me da mucho gusto poderles pasar estas tarjetas que tenemos. Y esto nos ayudaría muchísimo porque ustedes saben que la escuela cuesta mucho y trabajamos y estamos en la escuela y podemos lograrlo con su ayuda. Así que por favor, nos daría mucho gusto si llamaran a su representante porque es una propuesta de ley. Buenas tardes, mi nombre es Vicente Maldonado y estamos aquí en la décima campaña por una reforma migratoria. Obviamente apoyando a todos los hermanos y hermanos inmigrantes, tratando de que se haga justicia por todos nuestros hermanos aquí en Estados Unidos. Y obviamente pedimos no solamente por los inmigrantes, aquí estamos aquí en Estados Unidos, pero por todos los inmigrantes y refugiados que están en todo el mundo. Estamos trabajando constantemente con grupos y organizaciones para hacer una diferencia en la comunidad latina. Y definitivamente con la bendición del Señor estamos caminando por el camino correcto. Tenemos también el apoyo obviamente de la Iglesia Católica, del Papa que va a venir a visitar al Congreso de Estados Unidos. Esperemos que él pueda tocarles el corazón y los haga entender, y haga entender qué tan importante es que todos seamos humanos, que como humanos tengamos la oportunidad de ser parte de esta nación y obviamente nos traten como personas y nos traten como seres humanos. Hi, my name is James Esparza, I'm a UIC student, senior, I joined the Fearless Undocumented Alliance. It's been a year now and I joined because my family is mostly undocumented. They've been affected by a very stressful, it's been a stressful environment since they've been affected by not being able to have papers. Specifically my sister, she's 24, she's been going to school for eight years now and it's been very tough for her since she doesn't have financial aid. She can't get support from the school, from her peers, from anybody in the community. But we've been here building that support system and the bill that we're trying to pass is an access bill which stands for Access for College and Career Education for Statewide Success. And it's been a campaign that we've been starting up and hopefully it will get passed in Illinois. That way we can support those who are undocumented, who are unable to pay for a school, who are wanting to go to school and get a higher education and allow them to be successful. Pues yo creo que los jóvenes tienen toda la energía, la energía, la iniciativa, la inteligencia, sin tal vez interrumpir sus actividades de escuela o de trabajo. Pero que nos apoyen porque yo creo que ellos son los que tienen la energía y el futuro. Pues yo no digo no solamente el futuro, también el presente. Pero la mayoría de los jóvenes menores de 30 años en Estados Unidos somos hispanos. Yo ya pasé de los 30 años pero todavía me acomodo con ellos en esa lucha. Entonces que no se desanimen, que siempre hay esperanza y que yo sé que hay un Dios que está atrás de todo esto.